Bueno, hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy no estamos solos aquí porque tenemos un invitado en el canal, ¿verdad que sí, Luis? Sí, hola. Él es Luisito Raptor, él está ahí en su canal, lo pueden ir a ver, Luisito Raptor, igual lo dejo aquí en la descripción. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hacer hoy. Este, bueno, hola, mi hermano se compró un Boba Pé de Bunko Poc y Bebelo Grandotote y pues va a hacer el unboxing. Bueno, vamos a hacer el unboxing y aquí ya lo tengo. Como vean, aquí está. Voy a quitar el fondo para que lo vean. ¿Ven todos? Aquí está mi Darth Vader. Bueno, aquí está el Punko. Creo que ya lo pueden ver. Sí, se puede ver, ¿no, Luis? Sí. Bueno, vamos a proceder a abrirlo, solo que me faltó traer un, este, algo con que abrirlo, así que ahorita vengo. Es que hay que tener mucho cuidado que no se rompa la caja, ¿verdad, Luisito? Sí. Bueno, Luisito, tú cuéntanos, ¿qué esperas de este Boba Pé? Este, que, pues. Es que esté muy padre. Ya quiero verlo abierto. Bueno, aquí ya lo vamos a abrir, ¿ok? Sí. Lo voy a voltear para que usted lo vean. ¿Ya está? Ah, no, espérense. Ya, Luisito, ahí ya va a salir. Oh, está bien padre, ¿verdad? Sí. A ver, es que. ya le quitamos el primer plástico Luisito ya salió ojo está pesado ojo está bien padre bueno pero miren aquí ya tengo un T-Rex y está más padre los dos están padres pero no sé si ya lo habían visto está ahí desde que empezó el video sí ya está mírenos bueno amigos no sé si se acuerden de Palpatine el del video pasado que creo que se está subiendo y se va a subir hoy ¿no Luisito? sí hoy se va a subir el video donde le hago review que pues véanlo aquí aquí les está apareciendo una tarjetita ¿verdad? y bueno Luis este es súper súper fan de los dinosaurios entonces este si quieren apoyarlo por favor suscríbanse a su canal también es gratis como en el mío ¿verdad Luisito? sí y bueno Luisito cuéntanos un poquito de qué qué haces en tu canal más o menos pues casi nada pero qué haces reviews unboxings o qué pues ayer hice un unboxing lo vas a subir ¿lo vas a subir? subido ¿mandé? que ayer hice un unboxing pero no lo he subido no, no lo has subido ni lo has editado ¿mandé? no lo has editado todavía no pero bueno yo yo soy el que se encarga de la edición de los videos de Luisito entonces este bueno aquí ya me puse un fondo para que no vean tanto pero pues bueno este aquí pues el Boa Fett vamos a ponerle vamos a darle un como review ¿no Luisito? porque pues ese fue el unboxing pero no hemos hecho el review vamos a hacer el review ¿va? ¿va que va? sí miren de hecho aquí Star Wars el Parpati y no sé si lo vean bien pero bueno ah no creo que vean lo de pues pero en primera instancia aquí tenemos a Boa como verán pues es como otros cuncomas sino en cambio este pues la característica principal es que es muy grande o sea es mucho más grande que que los normales aquí tiene el símbolo de los mandalorianos ¿verdad Luisito? y algo muy padre es que aquí también trae la bolladura como yo ¿verdad Luisito? bueno pues el blaster pues es el de siempre el jetpack también y la capa que pues también es la de siempre pero bueno la verdad es que para este sí estuve ahorrando ¿cuál te gustó más? ¿ese o el casco? los dos y bueno muchas gracias por ver este video no olviden suscribirse darle un like Luisito ¿quieres decir algo de tu canal? este suscríbanse denle like este suscríbanse denle like y bueno bien aquí está un dinosaurio que yo tengo otro 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 y otro bueno pues muy bien Luisito este qué bueno que tengas muchas dinosaurios y que vayas a hacer reviews este bueno pues suscríbanse por favor al canal de mi hermano es completamente gratis igual que aquí este también él está subiendo videos pues seguido no tanto por ahora pero pues sí está subiendo videos este pues seguido valga la redundancia pero bueno algo más que quieras decir Luisito no hasta luego bueno nos vemos en la próxima suscríbanse por favor también aquí les está apareciendo el canal de Luisito por favor también suscríbanse si son tan amables y bueno nos vemos en la próxima adiós 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 adiós